Olín, cuidado por favor 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 ¿Estamos listos ya? Sí, para dos, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! 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 El score es 15 a 10 Listo, juego El score es 16 a 10 Listo, juego El score es 16 a 10 Listo, juego El score es 17 a 11 Listo, juego El score es 12 a 17 18 a 12, cambio de servicio Fuego Fuego Fuera 13 a 18, juego Fuego 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 El score es 19 a 13 Fuego. Mata. El score es 20 a 13. Fuego. Fuera. Fuera. El score es 14 a 20. Buena gancha. El score es 14 a 20. Fuego. El score es 15 a 20. El score es 15 a 20. El score es 14 a 20. El score es 15 a 20. El score es 15 a 20. Mata. 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 Segundo set, 0 a 0. 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 Plata El score es 3 iguales Juego Plata El score es... Un momento, bolita El score es 4 a 3 Juego El score es 3 iguales Juego El score es 1 El score es 1 Juego El score es 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego de votos! ¡Felicores 14 a 12! ¡Fuego! ¡Fuego de votos! ¡Fuego! ¡Fuego de votos! 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 en el cuares 13 a 15 segundo set en el cuares 14 a 15 en el cuares 14 a 15 Gracias. 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 Gracias.